Juan, ¿qué haces ahí? Ven conmigo. ¿Qué pasó, Juan? Por fin puedo hablar contigo. ¿Ahorita? Sí. Oye, todo el mundo está allá. Me está esperando Demetrio. ¡Demetrio, Demetrio! ¡Maldita la hora que vino Demetrio! Oye, ¿por qué hablas así? Mira, yo lamento mucho lo que está pasando, pero tú no tienes ningún... Lo que tengo que decirte es que te amo. Juan. Pero yo no te amo. Perdóname. Yo amo a Demetrio y me voy a casar con él. Es que yo te amo. A mí no me importa lo que haya pasado antes. No me importa a quién hayas amado. Juan, ¿estás borracho o qué? Solamente me he tomado dos tragos, pero eso no cambia las cosas. O a lo mejor sí, porque si no, yo no me atrevería a decirte que te quiero con toda mi alma. Por respeto a Demetrio. Por respeto a Demetrio, mami. ¿Para qué quieres mi respeto? Yo te quiero como eres, con lo que hayas hecho, con la peor de tus culpas. Oye, cállate, ¿eh? ¿A ti qué te importan mis culpas? ¿De qué maldita culpa me estás hablando? ¿Qué traes? Yo sé que tuviste que pagarle un médico para que te ayudara. ¿Para que me ayudara qué? ¿Qué haces, Virginia? Ay, tía. No te da vergüenza. Es que tengo que entrar. No, no te voy a permitir que interrumpas conversaciones ajenas y menos que interrumpas. Bueno, ¿por qué tanto están cuchichando aquí? ¿Que no hay nadie en esta casa que pueda atender a Betty? No, sí, claro que sí, Virginia. Ve a atender a Betty mientras llega Verónica. Está bien. ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué le diste alas a los demás? ¿Solo para burlarte? ¿Para burlarte de todos? Oye, Juan, primero me vas a aclarar exactamente por qué estás diciendo tantas incoherencias desde hace tiempo. ¿De qué médico me estás hablando? ¿Por qué tengo yo que aceptarte para pagar mi culpa? ¿De qué maldita culpa me hablas? No te hagas, Verónica. Lo mismo hiciste con Ricardo Platas. Bueno, ¿y tú qué sabes de Ricardo Platas? Tú estás loco, Juan, y yo no tengo la culpa de tu locura, como tampoco tengo la culpa de la locura de Ricardo. Entre Ricardo y yo no puede existir otra cosa más que pura amistad. ¿Amistad? Una amistad que terminaste cuando llegué a México. ¿Qué tiene que ver que tú hayas llegado a México con mi amistad con él? ¿Qué te aburriste? Después te pasó lo mismo conmigo cuando conociste a Demetro. Bueno, ¿y últimadamente qué? Yo estoy en todo mi derecho de enamorarme de quien yo quiera hasta el fondo, como en este caso lo estoy de Demetro. ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué lo hiciste? Juan, Juan, yo no hice nada. Está bien, a lo mejor me equivoqué. Me sentía muy bien contigo. Pero no te amaba. No sentía lo mismo que siento por Demetro. ¿Y lo que sentías por Ricardo tampoco era amor? ¡Claro que no! Ah, perdón. Solo una amistad que te llevó a cometer un crimen, ¿no? Estás loco, estás completamente loco, estás enfermito, fíjate. ¿De qué crimen me estás hablando? ¿De qué mentira me hablas? ¿Mentira? Por favor, te estoy hablando de lo que te hizo el doctor Gilbert. Hay pruebas de eso. A ver, ¿de qué doctor me estás hablando? Gilbert, el ginecólogo. Pero es que yo ni siquiera conozco a ese señor. ¿Y me puedes explicar cómo llegó el expediente a su consultorio? Es que yo no tengo ni idea de dónde queda su maldito consultorio. A ver, espérame. Sí conozco a un tal Gilbert. Es más, mi... Virginia me lo acaba de presentar. Es más, creo que hasta me confundió con Virginia. No sé quién te pudo haber dicho algo tan monstruoso. Lo monstruoso no es que me lo hayan dicho, Verónica. Lo monstruoso es lo que hiciste. Pero es que no es cierto. Eso es una mentira, Juan. ¡Ya te dije que tengo pruebas! ¿Sabes qué? Tú estás loco, estás enfermo. Y yo no voy a permitir que me sigas insultando. Quítate de aquí. Verónica. No sé quién te pudo haber dicho tantas estupideces. Ya te dije que a mí no me importa lo que haya pasado. Tienes que tomar una decisión. Mi decisión está más que tomada, Juan. Piénsalo bien, por favor. Acepto todo, no me importa. Cásate conmigo. Olvídalo. Me voy a casar con Demetrio. Pero muy amable, muchas gracias. ¿Qué pasó? Verónica. Me voy a casar con Demetrio. 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 Gracias.